La Regional Aguas logró muy buenos resultados en la gran final de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental, que en su sexta versión, premió el esfuerzo de los niños y jóvenes de las instituciones educativas de la jurisdicción de Cornare. Pues realmente el resultado no pudo haber sido más satisfactorio. Logramos para la Regional Aguas un primer puesto en cabeza de los niños que conforman el coro infantil de este municipio, del municipio de Guatapé, bajo la dirección del profesor Raúl Moreno. Me consta la dedicación y el trabajo que le pusieron a esto y nada más merecido que esta situación. Y aparte de eso obtuvimos tres segundos puestos en teatro, también para el municipio de Guatapé y entró tanto juvenil como infantil. Total que nos fue bien y hay que decirlo para Guatapé que fue una recompensa, digámoslo así, porque el año pasado hubo mucha participación, desafortunadamente no tuvieron premios, no hubo ganadores puntuales, aunque reiteramos en esto el medio ambiente, los ganadores somos todos y lo más importante es despertar la conciencia ambiental para la preservación del planeta y de nuestro municipio. Y luego entonces, como les digo, también el municipio de San Carlos y el municipio de Peñol también se alzaron con sendos segundos puestos. Este tipo de actividades busca no solo en los niños y jóvenes, sino también en adultos mayores y en la comunidad en general, crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, el cuidado del trabajo por los recursos naturales, no es competencia únicamente de la Administración Municipal, de Cornare y de los medios de comunicación, que aquí si hago un paréntesis y quiero resaltar de manera muy especial el apoyo de los medios locales de comunicación en Guatapé, tanto Corpagua como Peñón de Guatapé, siempre pendientes de replicar y de multiplicar nuestras actividades. Cierro el paréntesis para decir que esto del cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Entonces, nosotros venimos trabajando con los niños entre dos y tres años, con un programa de paladines que también ustedes han cubierto ampliamente. Luego, los infantiles y juveniles hacen parte de esta Olimpiada de la Cultura Ambiental, pero también tenemos Olimpiadas de la Cultura Ambiental para las personas discapacitadas o especiales. Y ahora estamos trabajando en unas Olimpiadas, en unas jornadas, en unas actividades con la edad dorada. El objetivo de esto es despertar conciencia a través de las manifestaciones artísticas frente al cuidado que todos tenemos que tener frente al medio ambiente y los recursos naturales. Normalmente, a los primeros y segundos puestos a los niños se les entregó 500 mil y 200 mil pesos. Hubo dos categorías que requerían más esfuerzo y pruebas. Primeraron con millón y medio el primer lugar y 500 mil, que fueron el canto infantil y el tema del teatro. Pero sobre todo eso, a la institución educativa, para nuestro caso, la institución educativa, Nuestra Señora del Pilar, se hace acreedor a un premio de 5 millones de pesos por estar siendo representada por estos niños que obtuvieron un primer lugar. Entonces, obviamente, hay unas dadivas y unos incentivos económicos para esta labor. Pero definitivamente hay que resaltar que todos somos ganadores porque, hombre, el medio ambiente es de todos. Todos necesitamos agua, todos necesitamos aire, todos necesitamos oxígeno. Entonces, simplemente realizar una serie de actividades lúdicas que a la vez que sirve para nuestro desarrollo personal y artístico, los jóvenes se entretienen. Pues, hombre, crean mucha conciencia en ese tema. La verdad, este año las presentaciones estuvieron excelentes, estuvieron hermosísimas. Estuvimos en el municipio de Ojorral en la gran final. De acá hubo una semipresencia. Desafortunadamente hubo problemas allá de origen con el internet y no todo el mundo pudo apreciar las presentaciones. Pero lo más importante es que todos continuemos con este entusiasmo, con este trabajo y que cada día hagamos de nuestro entorno algo más sostenible, ¿cierto? Porque la sostenibilidad de nuestra casa común, la tierra, que era el lema de estas Olimpiadas, tenemos que tenerlo presente todos los días. La vida es eso, un continuo reto, pero también un continuo suministro de oportunidades. Hace un año nos lamentábamos de que no ganamos, esta vez obtuvimos dos premios y la idea es que sigamos para que en las Olimpiadas del año entrante, Guatapé y la región Alago, también sigamos colocando muy en alto el punto en la gestión ambiental. Nuestro municipio logró el primer puesto en la categoría de canto con el coro infantil y un segundo puesto con una obra de teatro. Esto gracias al esfuerzo de los niños, jóvenes, maestros y padres de familia que acompañaron este proceso. Para muchos de los niños que están en nuestro coro, era la primera vez, primero participar en un concurso, también la primera vez que habíamos grabado un video de esa magnitud, con grabación profesional, con un video muy bien hecho y bueno, fue una experiencia pues para ellos muy bonita y para mí como docente y profesor también, pudimos pues sacar un buen resultado y bueno, son experiencias que nos quedan para un futuro y para cada vez ganar más cosas y pues todo para nuestro municipio. Siempre la invitación es para que los papás motiven a sus niños en hacer parte de algo, de algún proceso ya sea deportivo, cultural, artístico, porque primero eso los marca para toda la vida, los hace crecer no solamente en lo que van a estudiar, ya sea en el deporte, sino también como personas, en la disciplina, el respeto, la responsabilidad. Entonces son muchas cosas que desarrollan en los niños ese tipo de actividades y bueno, en el municipio de Guatapé, desde la administración tenemos todo el apoyo, todas las posibilidades, hay todo tipo de cursos que se puedan imaginar, entonces los invitaron a que se acerquen a las oficinas, ya sea de educación, de deportes, de cultura, para que conozcan, conozcan todo ese catálogo de cursos que se brindan para toda la comunidad y que los aprovechemos. Yo quiero reiterar el agradecimiento a ustedes, a los amigos de la emisora, el trabajo de muchos profesores y profesoras que le pusieron empeño a la convocatoria, al apoyo de nuestra institución educativa, obviamente a los padres de familia, hubo madres muy dedicadas a este trabajo, Gracias por ver el video.